¿Qué es la exposición La vida no vale nada? Esta exposición, La vida no vale nada, es el trabajo reunido de tres años. Son litografías trabajadas en el taller La Máquina, a cargo del impresor Francisco Limón. Surgió, de alguna manera, por una ilustración, que es la que abre el texto de la exposición. Y José Guadalupe Posada da gran inspiración, revisando su obra, revisando lo que se ha hecho sobre él. Es un artista que es muy adoptado por otros artistas. Hay todo un mito alrededor de José Guadalupe Posada. Él nos ha dado la que se conoce como la Catrina. Y muchísimas imágenes son del imaginario de José Guadalupe Posada. Esta identificación de estar haciendo un poco lo mismo, de trabajar con las mismas herramientas que él trabajó, pues me fascinó la idea. Y la que se convirtió como la metodología de esta serie es conectar a José Guadalupe Posada con otros artistas que me gustan. En realidad, él hizo una obra muy vasta que va desde estampas religiosas, ilustró cuentos para niños, hacía ilustraciones de todo tipo de nota roja. Se concentraba más en un espíritu popular y era muy visto por la gente. Sus obras eran los periódicos, salían impresas en los periódicos. Él no hizo obra para galerías o para como un artista, entre comillas, sino hizo obra periodística. Se ha dicho que el mexicano no le teme a la muerte. Pues claro que le tememos a la muerte. Pero lo que sí es diferente a otros países es que los mexicanos podemos ser irreverentes. Podemos acercarnos a la muerte de manera juguetona, cosa que no se da en muchos países. Y en ese sentido, José Guadalupe Posada lo hizo bastante. Nos dejó esa herencia y hoy es muy asociado, digamos, a ese espíritu mexicano. La exposición se llama La vida no vale nada. No es una frase de Posada, es una frase posterior de José Alfredo Jiménez. Él es el gran compositor de música ranchera, de canciones rancheras. Y enmarca muy bien ese espíritu. Sigue siendo un espíritu muy de México, muy de... Si, digamos, José Guadalupe Posada recreó la muerte en la gráfica, José Alfredo Jiménez la recrea en la canción. La vida no vale nada. Se estará exhibiendo en la galería Lux Perpetua. Ojalá la puedan visitar. Ojalá se puedan divertir con la muerte, como lo hago yo con estas litografías, como lo hizo Posada con su obra durante el periodismo que él hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!